... ... ... Este tema que se llama Joder de Fauti, Gonzalo, Cacito Carino, Joder de Fauti, Joder de Fauti en Catella. La de Fauti en Catella La de Fauti en Catella Que se ha visto por mí La de Fauti en Catella La primera fue mandada, de por mi que el sámenito Venga conmigo de verla Se ha traído la balazón Por donde quiera volar, porque ella es el gran pedazo Esa candida de venga, al momento quedó sola No vas casi, no te olvides de la amiga y pistola Me traigo a mi, que es lo barrio El reino es lo mío Que Dios conoce su padre, yo soy que sí, no te olvides Te siento así, no te olvides Te siento así, no te olvides Te siento así, no te olvides de la vida Te siento así, no te olvides de la vida Te siento así, no te olvides de la vida Te siento así, no te olvides de la vida Te siento así, no te olvides de la vida Si ven y le conceden los estuarios para vos